Muchas gracias El año con el pie derecha 104.6 Que siga trabajando Vamos al Fuyo del Ken Ok señores Quiero felicitar a El Alfa El Jefe El día de ayer le fue enviado un disco de oro Por el alcance y por la pegada de su canción suave No el remix, no La versión original El Alfa, uno de los artistas que más trabaja Eso hay que decirlo y dársela en ese sentido Porque es un pana que se mantiene trabajando todo el tiempo Esta canción suave Tiene, déjame ver ¿Cómo dice? Inercad Music Group Reconoce Ok envían este disco por Disco de oro Por la canción suave Como solista Déjame ver en las plataformas digitales ¿Cuántos millones obtuvo Esta canción de El Alfa en YouTube? Por lo menos Suave 32 millones Muy bien A nivel de visualizaciones O sea que Felicidades para El Alfa El Jefe Por este disco de oro Que recibe Por el arduo trabajo que realiza día tras día Y al mismo tiempo también Hablar de que entre El Alfa El Jefe Y Mozart La Para Shell O'Shack Viene una colaboración que yo dirá Desde ya es un éxito Porque no ha salido Y el sonido que ha tenido A través de las redes sociales Ha sido muy favorable La famosa frase Bien tropical Bien tropical Sabiamente Mercadológicamente Les conviene Y lo usaron como una herramienta ¿A quiénes invitó El Alfa? A su amigo Mozart La Para Y Mozart A su compadre Shell O'Shack Esa canción Desde ya Será un palo Vi una foto del video Cuando se estaba rodando Publicada por estos artistas Y Muy bien el acorde A estilo tropical Como la canción Supongo hablará Para el Aunque ya el verano se fue Pero Independientemente de Es una canción Que va a tener muy buen sonido A nivel de Porque el público la espera ya La frase se pegó Sin tener una canción El bien tropical Imagínense Agregándole Otra canción Y Estrategia Mejor Sacarla con un Audiovisual Excelente Ya Mozart y El Alfa Tienen una canción Que es la colaboración De los patrones Para muchos No sonó así Aunque tuvo su sonido Ahora Sonó bien en la radio Por lo menos en la radio La sonó heavy Esta Combinación de The Shellow Shack Mozart en el pasado Los monstruos Eso fue un fenómeno El mismo Shellow Shack Con Alfa Tiene otras colaboraciones Como sigan bollando Pegada feamente También Ellos tres Unidos Un palo musical Debe salir de ahí Un éxito Musical Yo abro líneas Ahora mismo Y pregunto Cuántos esperan La canción Real Real Esta química Entre Shellow Shack Mozart Que fuera de la música En ocasiones Lo ha dicho Shellow conmigo Me lo dijo Mozart Cuando estuve en entrevista También Son amigos O sea Fuera del negocio De la música Son compadres Y esta química También Que se está ya dando Desde hace un tiempo Entre el mismo Mozart y Alfa Más Uniendo a Shellow Yo sé que eso Va a traducirse En un buen material Y en una Una buena canción Para que el público La disfrute Real 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 Buenas tardes Hello Hello ¿Cómo estás? Dímelo Dímelo Es un palo seguro Ya tu Chávez Ya tu Chávez Hello Mi hermano Ese es suyo Exclusivo ¿Qué es lo que es? Oye Es una explosión Pero de tanque de guerra Real Como yo estoy diciendo O sea Eso no tiene Por donde fallar Hello Adelante Mr. Cash Combinación Alfa El Jefe Mozart La Para Shellow Shack ¿Cómo? ¿Cómo? Bájalo un chin Para que la gente Te entienda Bueno Solo entendí Que va a ser un tema Como llegan los monstruos Porque no El volumen Lo tenías muy alto Y no se entendía nada Buenas Hello Ok Llamadas a través Del 566 1045 Buenas ¿Cuál? Que el Ok El chulo En la Casa Chulo Pregunto yo Dale Tu expectativa Con esta canción Dale Tu expectativa Con la canción Ah pero Muchacho Eso va a ser un palo Pero oye El Alfa Si Chelo Chá y Mosa Ah Chelo Chá Eso va a ser un Es un espectacular Gracias Hello De buena Dale Oye Padilla Aquí Esto va a ser más duro Que el caso de Bray Bueno Hello Buenas 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 Tardes Dale Tu opinión De la canción Oye Eso Es una bomba Tú supiste Como nunca Bomba Dice Señores Real Real O sea La verdad Es que eso Dama Hay que esperarlo Cuando se tire Buenas tardes Adelante ¿Por qué? La canción Ni siquiera salió Y ya está sonando En la mix Ya está pegando Ha 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 ha